¡Suscríbete al canal! Y pues me pareció bueno ya compartírselos a ustedes el día de hoy Así que pues ya dicho todo eso y sin más dilación, empecemos con el video Bueno mi gente aquí estamos con lo que viene haciendo el destapado de los paquetes Y vamos a empezar con el paquete más pequeño, en este caso sería el del lado derecho Y vamos a abrirlo en lo que viene haciendo esta parte Aquí vamos Y pues como les estaba comentando son productos muy interesantes Pues que había comprado y me habían llamado mucho la atención Tal vez sea primera vez que ves de uno de estos paquetes Porque pues no son muy recurrentes a que muchas personas los compren También hay que tener en cuenta de que creo que es de los primeros objetos de estos Que verás aquí en Colombia sin caso tal de que me estás viendo desde Colombia Porque yo también soy colombiano ¿vale? Así que pues aquí ya he abierto uno Aquí ya al fin He destapado pues el más pequeño de los dos Y vemos dos cajas aquí en primer momento ¿vale? Sacamos una Vamos a sacar la otra que es la más grande en este caso Pero Y pues en primer lugar que tenemos aquí Esta pequeña cajita Si no estoy mal Es el mouse inalámbrico que he comprado ¿vale? Un mouse de 2.4 GHz ¿vale? Esto ya saben que se conectan de manera inalámbrica que necesitan batería Y pues este sería el mouse que he comprado ¿vale? Aquí esto lo vamos a dejar de lado porque pues por el momento no nos interesa Dejamos la cajita Este mouse sinceramente me parece como muy O sea muy delgado ¿vale? Me parece muy cómodo por este motivo Y pues me llama mucho la atención en comprarlo y tal En esta segunda caja que estamos viendo acá Que pues aquí ponen la imagen lo que es Estaríamos viendo lo que viene siendo un micrófono nuevo que he comprado Porque ya saben que tiene uno de solapa Esos de cablecito pues muy delgaditos Y pues tal vez la calidad no sea muy buena Voy a tratar de destaparlo un poco aquí de manera rápida Bueno gente aquí ya lo he sacado ¿vale? Y pues lo estoy poniendo así porque no cabe en la cama lo que viene haciendo la toma Pero en fin aquí tenemos el micrófono que compré Me gustó mucho su diseño, el color en específico Y pues según las personas que lo han comprado Tiene muy buena calidad de lo que viene haciendo de audio De grabación ¿vale? Así que pues me parece muy interesante comprarlo Y pues aquí también tenemos un manual de lo que viene haciendo el micrófono No se me haya pasado por alto decirlo Y pues obviamente Como les dije Tienen los links de compras en la descripción del video Por si a quien le interesa de casualidad Y pues ahí los pueden visitar Vamos con el segundo paquete Que este ya si quiero destaparlo desde hace ya un ratito Pero con este si quiero tener mucho cuidado Porque este paquete si que me costó mucho Porque es muy caro el producto que viene aquí Bueno los que vienen aquí en específico Así que pues Bueno gente aquí he destapado lo que viene haciendo en el segundo paquete Y vemos en primer lugar una memoria de 32GB clase 10 De marca Sandix ¿vale? Aquí pues la he comprado porque la otra la empecé a usar Esta es para lo que viene haciendo la cámara que compré Pues de La que mostré en una review anteriormente La de Ken A9HD Y pues voy a utilizar esta para el smartphone ¿vale? Vamos a probarla Y después les estaré recomendando si vale o no la pena Después de editar el video Pues si es rápido O si realmente pues es una original o una falsa Aunque dudo mucho que sea pues una falsa Porque según las personas que la compraron en la tienda ayer vez Pues obviamente dicen que Que es una original Así que vamos a dejar esto de lado por un momentito Después en esta segunda cajita muy pequeña Ya creo que pueden ver que es Es un tipo de estos para pues Poner en los árboles y demás Que se ajustan bastante fácil Lo cogí en color azul Porque pues me gusta mucho el color azul Yo creo que ya ustedes lo saben No sé si se los habré comentado en algún video ¿vale? Así que pues vamos a sacar esto aquí Viene como muy apretado me parece a mí No sé si estoy mal Pero este trípode en especial lo decidí usar Para lo que viene siendo la cámara Es decir dejar siempre la cámara en el puesta Así que aquí vemos el trípode Vamos a ver la bolsita un momentito Se ve la goma que tiene Me gusta bastante Se siente buen material O sea se siente firme Y pues aquí lo vemos Y el pequeño soporte adaptable Que se le puede cambiar Pues por el de una cámara y demás Así que pues ya de edición tuya Pues donde lo quieras poner Aquí dejamos esto de lado también Y pues ya por último Este es el paquete interesante Que quiero que ustedes vean A pesar de que pues Lo pone apenas por aquí al frente Esto es un Android TV Box Y para aquellos que no sepan Que es un Android TV Box Le resume de manera muy pero muy rápida Es un dispositivo El cual viene con un sistema operativo En este caso Android 6.0 Mellow Y pues se lo podemos conectar A nuestro televisor Y convertirlo en un Smart TV Aquellos televisores que tienen Entradas HDMI Y no son Smart TV ¿ok? Así que pues Vamos a destaparla De manera muy rápida Voy a cortar un poquito el video aquí Mientras la destapo ¿vale? Bueno mi gente Aquí ya la he destapado En este caso Y pues como podemos ver En primer lugar Tenemos lo que vendría siendo El Android TV Box Que es esta pequeña cajita Este pequeño dispositivo Que se ve aquí En este caso el modelo Z69 Modelo 4K ¿vale? Que reproduce videos en 4K Obviamente Habla review de algunos De estos dispositivos Así que pues Espérenlo en este caso Este es el que más me interesa De hacer review Así que pues Espérenlo en estos días Vamos a dejarlo de lado Y vamos a ver Que más trae la caja En este caso Pues vamos a sacar esto Aquí vemos que trae pues Su adaptador Ahora la corriente En este caso El americano Vamos a dejarlo de lado también Vemos que tiene Un cable HMI No sé si será muy largo Quiero sacarlo A ver a ver Que tan largo es Y pues a pesar de que No les puedo mostrar mucho Porque no cae En lo que viene haciendo La cámara Trataré de dejarle unas fotos De pues lo que viene haciendo La estancia del cable Si no estoy mal Es un metro Es más de un metro Trae un cable HMI Pues el Android TV Box Vamos a ver Que más trae Lo que viene haciendo Su control Muy sencillito Obviamente las baterías No son incluidas Y pues el manual De usuario Y tal Pues para lo que viene Haciendo Cuando vayas a empezar A utilizarlo Bueno gente Aquí ya estamos Lo que viene haciendo Al final del unboxing ¿Vale? Y pues aquí están Todas las cosas Que he comprado Lo que viene haciendo Esta vez Les recuerdo Les recuerdo nuevamente Ya para finalizar El video Que todos los links De compra Los tienen en la descripción Por si te interesa Y pues este será El pequeño unboxing Que te quiera compartir El día de hoy Espero que el video Te haya gustado Y te haya servido Si fue así Te invito a que me regales Un buen like Si quieres compartir El video Con todos tus amigos En todas tus redes sociales Puedes hacerlo Y por último Te invito a que te suscribas A citar el tema Del contenido del canal Y me apoyarán Muchos notos De la comunidad Ya de acá Vayamos creciendo más Y pues bueno Mi gente Les salve Nel Torres Chao Hasta la próxima